El personal policial antidrogas al mando del comandante Juan Silva Bocanegra, que es del departamento de operaciones tácticas antidrogas, Pucalpa, realizó un operativo contra el desvío ilegal de insumos químicos y productos fiscalizados en la zona de Aguaitía, Padre Abad. Ante lo cual se intervino la camioneta rural Toyota RIS 6097, con logo de la empresa de transportes de pasajeros Eurosac, conducido por Carlos David Guillermo Silva, de 30 años. Al efectuarse el registro vehicular correspondiente, se halló en la parte posterior cuatro costales de color negro, en su interior de 250 kilogramos de hidróxido de calcio. Estaba siendo transportado hacia el centro poblado Menor Chambillo, Aguaitía. Este es un operativo que nos ha permitido luchar contra el desvío de los insumos químicos y productos fiscalizados que se están haciendo en la zona, hacia los lugares donde producen, elaboran y fabrican la pasta básica de cocaína. La policía antidrogas incauta productos fiscalizados que venían de Tingo María, con destino al centro poblado Chambo, donde existe gran producción de coca. El personal de antidrogas acá de Pucalpa, hemos intervenido a una camioneta rural de transporte de pasajeros, estaba siendo conducido por Carlos David Guillermo Silva. Cuando se hizo el registro correspondiente del vehículo, se logró ubicar en ella un cuarto de tonelada de insumos químicos fiscalizados. Pretendía aprovechar la oscuridad para trasladar estos insumos químicos que iban a ser utilizados para la elaboración de la pasta básica de cocaína. Este sujeto de 30 años fue detenido por personal policial antidrogas a la altura de la ciudad de Agoytía, en la provincia de Padre Abad, cuando pretendía llevar en este vehículo un total de 250 kilos de hidróxido de calcio. Estos insumos químicos venían desde la ciudad de Tingo María y serían destinadas al centro poblado Chambo de Agoytía, donde le esperarían otros sujetos dedicados a la elaboración del estupefaciente. Según el jefe del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas, señaló que estos insumos químicos estarían costando aproximadamente 5.000 nuevos. Antidrogas incauta productos fiscalizados que venían de Tingo María con destino al centro poblado Chambo, donde existe gran producción de coca. Efectivos de la Policía Antidrogas entrevino un vehículo de la empresa Eurosac que transportaba 250 kilos de hidróxido de calcio, camuflados en costales negros. El insumos químicos es utilizado para la elaboración de droga. El producto ilegal fue traído de la ciudad de Tingo María con destino al centro poblado Menor Chambo, en Agoytía, en un vehículo que era conducido por Carlos David Guillermo, de 30 años de edad, quien habría alquilado el vehículo. ¡No!